El 75% de nuestra alimentación depende de las abejas, pero alrededor del 40% de las colonias mueren cada año en todo el mundo. La empresa israelí B-Wise pretende salvar a estos insectos de la extinción y evitar la hambruna mundial. Sus colmenas robotizadas ya han ayudado a unos 150 millones de abejas, reduciendo significativamente las tasas de mortalidad en un 80%. Los apicultores también están cosechando los beneficios, con un aumento del 50% en la producción de miel y un 90% menos de carga de trabajo. Estas colmenas robotizadas regulan la temperatura e incluso purifican el aire detectando sustancias químicas nocivas. Los expertos de B-Wise son pioneros en el uso de algoritmos de inteligencia artificial, visión por ordenador y otras tecnologías avanzadas para salvaguardar a las abejas. No es de extrañar que esta colmena robotizada haya entrado en la lista de los mejores inventos de 2020 de la revista Time. Los Países Bajos no se quedan atrás y han presentado un herbicida móvil, o como ellos lo llaman, Robot One. No es el nombre más imaginativo, pero la creatividad se puede ver en otros aspectos. Este robot elimina las malas hierbas con sus brazos robóticos y láseres, y está equipado con 14 cámaras, un doble sistema GPS y paneles solares. Con una precisión de hasta 2 milímetros, Robot One trabaja en varios lechos simultáneamente, gracias a su oruga extensible de 3,5 metros. En solo una hora, Robot One puede limpiar una hectárea entera de malas hierbas. Ya que estamos en los Países Bajos, echemos un vistazo a Birth Control Group. Su especialidad es fabricar repelentes láseres que protegen los cultivos de las aves. Sus repelentes son tan buenos que tienen clientes incluso en Corea del Sur. Nuestros dispositivos ofrecen un sencillo control mediante smartphone y son increíblemente eficaces, ya que reducen la presencia de aves en más de un 70%. Para que los pájaros no se acostumbren, se puede elegir entre 16 patrones y establecer hasta 250 puntos de paso en la ruta. A diferencia de los repelentes de gas y acústicos, este sistema funciona silenciosamente y es eficaz a una distancia de hasta 1,5 kilómetros. ¿Has intentado contar ovejas para dormirte? Si ha funcionado, puede que este trabajo no sea para ti. Aquí no solo es necesario contar, sino también etiquetar, pesar y trasladar a las ovejas. ¿Cómo agilizar y simplificar este proceso? Pues bien, la empresa canadiense Lake Land ha encontrado una solución con sus SG400 y SG500, los recintos portátiles más sofisticados que existen. Solo hacen falta dos personas para manejarlos con eficacia y además su diseño es apto para cabras. El kit incluye todo lo necesario, incluso básculas. En 2017 había alrededor de 1.200 millones de ovejas en todo el mundo, así que hay trabajo de sobra. Los sistemas de riego de Lindsay ocupan tres veces la longitud de un campo de fútbol y funcionan tres veces más rápido que sus homólogos. Según esta empresa estadounidense, esta es la revolución del riego. Ahora regar patatas, zanahorias y otros cultivos no solo es más sencillo, sino también más tecnológico. Los agricultores pueden acceder a todos los datos necesarios a través de una tableta o un smartphone. Si de repente tienes que salir a trabajar, no te preocupes. El riego puede controlarse fácilmente desde cualquier lugar del mundo. Además, los agricultores reciben consejos para optimizar el rendimiento. La fiabilidad de los sistemas de riego de Lindsay es de primera categoría, en parte porque las paredes de las tuberías son un 10% más gruesas que las de la competencia. El ganado, incluyendo las vacas, también se beneficia de los avances tecnológicos. Por ejemplo, con esta solución. En Nueva Zelanda se ha presentado el sistema eSeperd, que elimina la preocupación por los animales errantes o la necesidad de vallar los pastos. El proceso es sencillo. Los propietarios colocan collares especiales a los animales y luego establecen los límites virtuales de los pastos a través de una aplicación. Eso es todo. Los animales pueden pastar libremente. Si una vaca intenta sobrepasar el límite establecido, escucha un aviso acústico y recibe un impulso eléctrico. Alimentados por energía solar, los collares, equipados con módulos GPS, permiten seguir fácilmente al rebaño en un mapa en línea. Las hierbas frescas tienen un problema. Durante su viaje de las granjas a las tiendas, a menudo pierden su atractivo o se dañan. ¿Por qué pasar por el engorro de conducir, gastar gasolina y descargar los productos cuando se puede instalar una granja frente a la tienda? Eso es lo que propone el equipo israelí Vertical Health. Han diseñado granjas verticales del tamaño de un contenedor de transporte capaces de cultivar unos 50 tipos de verduras y hierbas, además de 6 variedades de setas. En el futuro prevén añadir fresas. Estas granjas son muy rentables, ya que necesitan un 90% menos de agua y tierra que las granjas tradicionales. Además, los cultivos pueden cosecharse cada 2 o 3 días. Monarch opera desde el mismo estado que la sede de Apple, pero sus innovaciones parecen mucho más impresionantes. Olvídate de los smartphones. Lo que el mundo necesita de verdad es un tractor eléctrico 100% autónomo, y Monarch ofrece precisamente eso. Es el primero de su clase en el mundo con capacidad para aumentar la potencia del motor de 40 a 70 caballos funcionando como un generador. El tractor analiza el estado de las plantas, evalúa el rendimiento, las condiciones del campo y mucho más para después mostrar la información en tu smartphone. La función más interesante es el modo de seguimiento, en el que el tractor reconoce los gestos y sigue al propietario como un perro fiel. Otra empresa estadounidense ofrece desarrollos similares. El tractor no tripulado de la empresa Case IH es un concepto de 2016 con 419 caballos de fuerza. Case IH quería entender las necesidades de los agricultores antes de tomar una decisión sobre el perfeccionamiento y lanzamiento del producto. Para los que aún no están preparados para los tractores autónomos están los T6 y T7 Methane Power. Son los primeros tractores del mundo que funcionan con gas natural licuado, proporcionando la misma potencia que los motores diésel y reduciendo las emisiones hasta en un 80%. Siguiendo la mejor tradición italiana, Enorosi fabrica productos rojos, potentes y equipados con ruedas. Maquinaria agrícola para ser exactos. Entre sus productos destaca este rastrillo. La versión ERS 22 de primera categoría no solo permite ajustar el ángulo hasta 90 grados, sino que también cuenta con una impresionante anchura de trabajo de 12 metros. En posición vertical este rastrillo podría llegar hasta el cuarto piso. Los discos de 150 centímetros de diámetro son bastante imponentes. Podrían encajar perfectamente en la próxima entrega de Show. A pesar de su formidable aspecto, trabajar con el rastrillo es bastante fácil gracias al sistema ST, que garantiza una trayectoria óptima cuando sigue al tractor. Las gallinas felices y sanas ponen más huevos, así que ¿por qué no mejorar sus condiciones de vida? Considera la posibilidad de adquirir Run Chicken, la mejor puerta inteligente para gallineros de Estados Unidos. Se abre y se cierra automáticamente, 20 minutos después de la salida y la puesta del sol, y funciona con un panel solar. Esta puerta, que protege de la lluvia, el viento y los depredadores, es realmente inteligente y se puede personalizar desde el smartphone. La empresa australiana RDC Corporation tiene una larga historia en el sector agrícola. Se dedican a toda clase de actividades, desde la creación de nuevos insecticidas hasta la organización de sistemas de almacenamiento de grano. La aireación, la ventilación, la supervisión y el control de la presión son factores cruciales para evitar el deterioro del grano y protegerlo de roedores o insectos. En un vídeo se hace una demostración práctica de cómo trabajar con fosfina, un gas venenoso incoloro eficaz para desinfectar el grano. En general, RDC se dedica a mejorar la eficacia de las instalaciones de almacenamiento de grano y a reducir costes. No es de extrañar que Australia sea reconocida como uno de los principales exportadores de trigo del mundo. ¿Recuerdas la granja que puede instalarse justo fuera de la tienda? Pues el equipo internacional de Natufia ha tenido la misma idea, pero para un apartamento. En este caso, la granja tiene el tamaño de un pequeño frigorífico y se vende bajo el eslogan Nespresso para plantas y hierbas. Usando cápsulas parecidas a las de café, se puede cultivar albahaca, col y otras delicias. Además, las semillas de Natufia cumplen la estricta norma internacional Dimitar. Se pueden cultivar 32 plantas simultáneamente. La granja funciona con sistemas hidropónicos y sensores que controlan la temperatura, la humedad y otros parámetros. La granja se encarga por su cuenta del suministro de agua y nutrientes. Ahora descubrirás cómo se hacen estos caballones limpios y uniformes para patatas y otros cultivos. Echa un vistazo al sistema Grime GF400, una fresadora rotativa alemana llena de ventajas. En primer lugar, dependiendo de la configuración, puede trabajar a una anchura de hasta 3,9 metros. En segundo lugar, la fresadora se adapta fácilmente para la compactación de caballones. En tercer lugar, se acopla perfectamente a la plantadora, aliviando la carga de trabajo del conductor. Además, es el rotocultivador más resistente del mercado, ya que se adapta a tractores de hasta 500 caballos de potencia. China produce aproximadamente una cuarta parte de los alimentos del mundo. Sin embargo, en los últimos años, muchos jóvenes chinos han emigrado a las grandes ciudades en busca de empleo, lo que podría provocar una escasez de agricultores. Pero no hay por qué preocuparse. Las empresas chinas están diseñando drones que superan a los humanos en eficiencia. Por ejemplo, el XAG P100 es capaz de pulverizar o esparcir hasta 280 kilos de fertilizante con una sola carga. El dron tiene una precisión de un centímetro, planifica su ruta de forma autónoma y sortea toda clase de obstáculos. También puede ser controlado manualmente cuando sea necesario. La empresa predice que con este tipo de drones y soluciones similares, estamos entrando gradualmente en la era de la agricultura 4.0. ¡Qué otras maravillas nos esperan! El grupo Gallagher es más tradicional. Es uno de los principales proveedores de vallas eléctricas del mundo. ¿Por qué necesitarías una? Bueno, son más baratas que las vallas normales y más rentables, ya que no se pudren y se desgastan mucho más despacio. Además, son fáciles de trasladar. La empresa mejora constantemente los diseños de las vallas, minimizando la posibilidad de cortocircuitos. Los postes ecológicos, fabricados con plástico reciclado, pueden durar fácilmente una década. Además, el grupo Gallagher utiliza conductores TurboLine, 40 veces más efectivos que los modelos estándar. Y, por supuesto, puede supervisar la valla a través de la aplicación móvil. No solo el café puede ser tres en uno. Este arado rotativo no solo se encarga de arar, sino también de fresar la tierra y cosechar las patatas. Gracias a su diseño compacto, funciona a la perfección con mini tractores de 20 caballos o más. Los vendedores aseguran un rendimiento de calidad incluso en terrenos vírgenes cubiertos de maleza. Destaca la impresionante velocidad de trabajo del modo de cosecha de hasta 10 kilómetros por hora, y el paquete incluye el eje de transmisión. ¡Suscríbete al canal!